Gracias compañeros. Buen lunes para la teleaudiencia. Y como cada día, el mundo nos sorprende. Cuando quiera señor director. Una anciana que ingresó a votar en una escuela de San Juan desapareció misteriosamente del cuarto oscuro, desconcertando a autoridades y votantes. Un inusual suceso capturó la atención de todos en la escuela 14 de febrero de Rawson. Le podemos contar todos, porque todos estábamos acá. Teóricamente había una cola haciendo fila, le dimos el sobre a una señora para que votara y nos quedaba esperando. Y no salía, no salía. Y dice un señor, un votante, dice señora vaya a golpearle la puerta, no sale, no sale, no sale. Le golpeamos, no salía. Tuvimos que llamar al ejército, los otros soldados. Entonces vinieron, abrieron, no había nadie. Le digo, bueno, no importa, yo voy a tener el documento ahí. Cuando buscamos el documento no estaba. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Magia, bruja, lo que quiera que diga. Piensen de todo, lo que quieran pensar. Acá lo vieron todos, digamos, todos los que están en la mesa. ¿Todos? Más la gente que estaba en la fila. Más la gente que estaba en la fila, esperando. O sea, la mujer desapareció. Desapareció, desapareció documento. No sabemos nada. ¿Quedó? Claro. ¿Sí? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿Se acuerdan alguna característica de la señora? Era muy viejita. Piso la fila, entró y estaban esperando que saliera y no salía y no salía y no salía. La gente de la fila le empezó a decir, entre, a lo mejor se ha descompuesto o qué sé yo. Y la Presidente golpeaba y no salía y no salía. Llamaron a los gendarmes, entraron y no estaba. Pero la Presidente se quedó con el documento. O sea, el fantasma se olvidó del documento. No, sí dice que no lo tiene. Sí, después desapareció el documento. Después desapareció el documento, por eso también estoy preguntando. Pero ustedes, ustedes... No, todos hemos estado ahí. Hemos visto. Yo he llamado al gendarme que viniera a abrir la puerta porque se golpeaba y no salía. Y la gente que estaba en la cola para esperar entrar decía, golpeenle porque le puede haber pasado algo. Y no había nadie. Ahora dicen que no quieren el recuento con la puerta cerrada. Recuerda, si quieres tener toda la información del Valle de Uco, escanea este QR. Espero que te haya gustado el segmento del día de hoy. Si no fue así, espero hacerlo mejor mañana. Muchas gracias por su atención y seguimos con más información del Valle de Uco. Gracias. Gracias.